Organizado por el Club de la Libertad, se realizó con singular éxito el tercer congreso de economía regional. Bueno, muchas conclusiones, pero tal vez la más importante es que logramos instalar la discusión del tema de la educación para el desarrollo. Empresarios, dirigentes políticos, educadores, gente que vino del palo económico, o sea, gente que opinó de distintos lugares, puso el tema en el centro de la escena y quedaron, me parece, muchas ideas para ir discutiendo y para elegir con qué visión se queda cada uno. Creo que ese es el gran mérito de este tipo de eventos. Excelente la convocatoria, tiene que ver con la calidad de los disertantes, seguramente. Sí, seguramente, creo que la diversidad de la oferta de los expositores, 57 disertantes, 7 teleconferencias internacionales, muchos economistas, muchos dirigentes políticos, muchos rectores, eran una propuesta atractiva para un montón de sectores de la sociedad correntina y de la región y creo que eso explicó la cantidad de gente que nos acompañó durante las dos jornadas, no solamente en el arranque, que es lo habitual, sino que tuvimos una media de participación muy alta, inclusive hasta las 9 de la noche del último día, que es el momento en el que se cierra el Congreso y uno piensa, están todos cansados, ¿no? Siguió viniendo gente y participó hasta el último momento. ¿Ya se piensa en el tema para el año que viene o para el próximo Congreso? Así es, la fecha está instalada, este fue el tercer Congreso de Economía, vamos por el cuarto el año que viene, ya empezamos a discutir dentro del Club de la Libertad cuál va a ser la temática de elegir. Hicimos una encuesta durante la actividad y finalmente los dos temas, digamos, que tuvieron mayor cantidad de adhesión han tenido que ver, uno, con la necesidad de trabajar en la construcción de más emprendedores, de más ciudadanos que estén dispuestos a alargarse por su cuenta, a tener su propio proyecto personal. Y el otro tema que apareció también muy fuertemente fue lo que nosotros denominamos los pilares del crecimiento, es decir, cuáles son las bases sobre las cuales se sustentan las economías que progresan, que crecen. Así que seguramente entre uno de esos dos temas va a estar finalmente el tema del año que viene. ¿Qué le queda a este Club de la Libertad? Me refiero a actividades de acá a fin de año. Varias, nos quedan un par de cines de debate, un desayuno de coyuntura, la cena de fin de año que va a ser seguramente con un orador muy potente, un seminario de economía para jóvenes, todavía tenemos una oferta larga de acá a fin de año, así que muy entusiasmados con lo que pasó durante el año, con este Congreso que siempre es el evento más importante, y cargando pilas para lo que va a ser seguramente el 2017 también con más cosas, porque hicimos muchos convenios, el ciclo de historia anduvo muy bien y va a haber una segunda versión del ciclo de historia corriente. Creo que hay mucho para hacer y bueno, ahora hay que administrar las fuerzas para poder brindar lo mejor.